Hoy tenemos con nosotros a un autor muy muy especial, de hecho como tal es autor bestseller, en concreto es Lain García, el autor de La voz de tu alma. ¡Bienvenido Lain! ¡Hola Giaiza! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, encantado de conocerte también y bueno, de aportar el máximo valor a todas las personas que te siguen, así que estoy en tus manos ahora. Exacto, tenía muchas ganas de poder entrevistarte por fin y de hecho me parecen muy interesantes todos tus libros, en concreto creo que La voz de tu alma es un libro de cajón, aquello que todos deberíamos de ver por lo menos una vez en la vida. Sin embargo, hoy quería preguntarte sobre un tema muy concreto que trabajas en uno de tus libros que es cómo atraer el dinero y en concreto hablas que es compatible ser espiritual y ser millonario, algo que genera mucho conflicto y que de hecho pensamos que si eres espiritual pues no tienes ni un duro y que si eres millonario pues eres mala persona, entonces me gustaría que nos explicaras un poquito cómo te atrevistes a manejar estos dos temas y a juntarlos. Bueno, lo primero de todo es que no es que sea incompatible, sino que ser millonario no es incompatible con nada, o sea que tú puedes ser cualquiera de las otras cosas y de posibilidades que podemos ser en el mundo y además ser millonario. Ser millonario significa simplemente tener mucho éxito en un campo, que es el campo económico. Para mí hay tres áreas maestras en la vida, salud o energía, vitalidad, cuerpo físico, relaciones, amor, no solamente relaciones de pareja, relaciones con tus padres, con tus familiares, con tus hermanos, relaciones laborales, relaciones con tus amistades y luego también el campo de la economía, que es pues gestión de tu dinero, cómo lo ganas, qué vehículo utilizas, o sea, tu profesión, tu trabajo, tu parte laboral, todo eso. Y entonces para mí en cada una de estas tres partes hay personas que les va muy bien y personas que les va muy mal. Las personas que les va muy bien son personas que dentro de ese campo de cada una de esas áreas son capaces de expresar su máximo potencial y alcanzar lo máximo en todos los niveles, no solamente en términos físicos de acumulación de esas cosas, más amigos, una mejor relación de pareja, más hijos, más no sé qué, sino también la experiencia que tienes de todo eso. O sea, que el logro, el éxito, éxito es lograr lo que tú quieres. El éxito es una ciencia. Si tú haces A, B, C, obtienes Z. Si cambias alguno de estos ingredientes y los pones en órdenes diferentes o en el momentum diferente, obtienes otra cosa totalmente distinta. Es como un pastel, ¿no? Tú tienes unos ingredientes, tienes una tarta y tienes una receta. Entonces tú tienes que coger cada uno de estos ingredientes y ponerlos en el orden que toca, en el momento que toca y entonces obtienes el pastel que toca. Y esto se ve en todos los niveles. Por ejemplo, la diferencia entre, si tú miras la tabla periódica, los elementos, cada uno de esos elementos tiene unos átomos, un núcleo con unos protones, neutrones. Y si tú cambias alguno de estos elementos, solamente cambiando uno, puedes pasar de oro, que es uno de los metales más preciados, a plomo, que es uno de los materiales menos preciados. Y no recuerdo ahora la tabla periódica, pero cambia un protón o dos en el núcleo, nada, muy poquito a nivel cuántico, pero marca una gran diferencia a nivel físico. Lo mismo pasa con nuestras vidas. ¿Qué significa? Que no es incompatible ser espiritual y ser millonario y tener una relación de pareja increíble y tener un cuerpo físico, energía y vitalidad increíbles. Simplemente ser millonario lo que está determinando es que eres muy bueno en una de las tres áreas, en el área de los negocios. Eres muy bueno en esa área y por eso tienes una compensación muy buena y por eso es capaz de acumular mucho en esa área. Pero eso es la ciencia del logro, eso es la ciencia del éxito. Tú lograr mucho en estas tres áreas es sostener éxito. Pero la realización personal va por otro lado, por eso se dice que la realización personal es un arte, porque es muy subjetivo. Eso ya depende de cada uno, de cómo tú te sientas realizado en la labor de experimentar ese máximo potencial en cualquiera de esas áreas. Entonces, yo llegué a esa conclusión porque con 15 años, yo fui deportista de élite y con 15 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Entonces, son enfermedades crónicas, degenerativas, me dijeron que no podría volver a nadar nunca más en mi vida, que me olvidara del deporte. El médico me recomendó que estuviera en casa muchos meses porque tenía el hígado inflamado, porque todo esto me derivó a raíz de una mononucleosis. Así que tenía el hígado súper inflamado, me dijo que era muy peligroso y que necesitaba reposo absoluto. Estuve seis meses en cama, perdí el curso escolar, después de un mes mis amigos me dejaron de llamar y cogí depresión. Cuando estuve varios meses en depresión, de repente llegué a mi punto de saturación y el dolor era máximo, era tan grande que decidí que ya no quería vivir más. Así que como que me planifiqué todo ya para quitarme del medio y en ese punto importante fue cuando por primera vez en mi vida conecté con lo que luego llamé la voz de tu alma, que algunas personas le llaman intuición, mis mentores multimillonarios le llaman tener olfato para los negocios, cada uno le pone la etiqueta, da igual la etiqueta que le pongas, pero lo que hace que la vida te vaya bien es esa voz interna, esa guía interna, esa brújula interna que todos tenemos, que la mayoría de nosotros hemos experimentado, que la vida nos va mal cuando empezamos a escuchar las voces ajenas. Es cuando te desvías de tu camino y de lo que has venido a hacer al mundo, cuando la vida se estropea. Así que bueno, eso fue un punto de inflexión en mi vida que literalmente me salvó la vida y entonces esa voz, escuchar esa voz hizo que tomara la decisión de que quería ser campeón de España, independientemente del diagnóstico médico que me habían hecho. Así que tomé una decisión distinta que desvió la trayectoria de mi vida. Yo estaba muy condicionado por el entorno, por la opinión de un experto e incluso por lo que estaba manifestando en mi cuerpo físico. O sea, que si yo era realista y miraba la realidad, yo estaba hecho una mierda. Literalmente. O sea, estaba físicamente, mentalmente, emocionalmente destruido. Así que si me fijaba en eso que estaba yo experimentando, realmente no tenía esperanza. Pero al crear una nueva visión y escuchar esa voz interna y crear una visión más grande de mí mismo y tener la esperanza de que todo eso podía ser posible. Entonces, empecé a tomar decisiones diferentes. Empecé un proceso interno. Siempre digo que el cambio empieza de dentro hacia afuera. Empecé un proceso interno. Empecé a buscar referencias nuevas de personas que habían pasado por desafíos muy grandes pero que los habían superado. Porque hasta entonces solo había cogido referencias de personas que habían fracasado y que habían sido diagnosticados y que no lo habían logrado y que... Las referencias que tú cojas van a hacer que tú creas en una cosa o en otra. Así que tienes que asegurarte de coger las referencias adecuadas. Bueno, para resumir, el resultado de todo esto fue que después de un año y medio de mucho trabajo, de muchas resistencias, de mucho romper patrones mentales, me planteé en el campeonato de España de verano. Fui campeón de España, doble campeón de España. Gané dos pruebas, 50 libres y 50 mariposas, las pruebas más rápidas de velocidad. Allí me clasifiqué para el campeonato de Europa un mes después y fui finalista en el campeonato de Europa. O sea, que quedé entre los ocho mejores de toda Europa. Después de todo eso estuve siete años internacional con la selección española, viajando por todo el mundo, compitiendo con los mejores deportistas del mundo. Fui becado en el centro de alto rendimiento aquí en San Cubat, en Barcelona, donde estaba con nadadores como por ejemplo Mireia Belmonte, David Meca, eran mis compañeros de entrenamiento. Y todo eso me indicó una cosa, que yo siempre había tenido el sueño de estar en la selección, de ganar medallas, de ser campeón, de viajar por todo el mundo. Veía a esos compañeros internacionales y soñaba con estar ahí. Y cuando pasé todo el proceso de Aiza me di cuenta de que de alguna u otra manera nunca hubiera llegado ahí si no me hubieran diagnosticado la enfermedad. Porque hasta entonces había estado, pensaba que estaba entrenando bien y no estaba entrenando bien, porque pensaba que tenía tiempo, lo postergaba. Cuando empezaban las dificultades siempre me convencía de que, bueno, ya lo haré al día siguiente, mañana entrenaré más fuerte, etc. Cuando me diagnosticaron la enfermedad no me dio opción. Era, o vas con todo y vas a necesitar todos tus recursos internos y externos para superar este desafío, o abandonas. Así que me comprometí con ir con todo y por eso pude liberar todo mi potencial y por eso precisamente pude cumplir mi sueño. Así que una de las paradojas de la vida es que en el momento de dificultad defines tu destino, no en el momento de cuando las cosas te van bien. Y por eso en la Biblia se dice muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Porque todos tenemos un llamado de una vida mejor. Mejores relaciones, más economía, mejor cuerpo, energía, vitalidad, mejor salud. Todos tenemos un llamado de algo mejor. Pero muy pocos lo van a conseguir. Y esa es la frase. ¿Por qué? Porque donde tú te defines no es en el pensamiento positivo. La clave del proceso, la clave de la vida es el pensamiento negativo. Ahí es cuando la gente se diferencia. Ahí es cuando tú te defines. Cuando todo se está desmoronando a tu alrededor y tú decides seguir mirando en esa visión. Por eso Jesús decía, según tu fe te has dado. ¿Por qué? Porque según tu capacidad de creer en lo que no estás viendo, a pesar de que todo tu mundo estás viendo que se desmorona, según esa capacidad que la tienen todos los líderes. Me he formado con más de 30 mentores millonarios, multimillonarios, billonarios, personas con más de mil millones de dólares de fortuna neta. Todos tenían esta capacidad de visión, esta fe que llaman los espirituales o esta certeza y seguridad que llaman los racionales. Todos la tenían. He podido competir, como te he dicho, con los mejores deportistas del mundo. Todos tienen esa fe. Todos tienen esa capacidad de crear una visión más allá de lo que están viendo en el reflejo de su realidad. Y así podría hablarte en todos los aspectos de nuestras vidas, también en las relaciones. He visto personas que han tenido relaciones muy negativas, muy tóxicas, incluso han sido abusadas en todos los sentidos y que después han construido relaciones extraordinarias. Y no importa si has tenido 10 divorcios. Hay personas que al onceavo encuentran al amor de su vida y todo lo demás han sido aprendizajes para saber lo que no tenían que hacer, lo que sí tienen que hacer y no se han rendido. Han seguido para adelante porque han tenido esa fe, han escuchado esa voz del arma y han seguido para adelante y luego han conseguido el resultado. Así que cuando superé todo esto, empecé a obsesionarme. Tuve una divina obsesión que llamo en los libros. Y es que quería saber exactamente, quería poner, bajar el concepto a la tierra, quería organizar todo lo que yo había hecho para poder superar ese desafío y convertirlo en mi mayor bendición. Dicho de otra manera, como una persona que un año y medio antes estaba destruida y con ganas de quitarse la vida, un año y medio después se convierte en uno de los deportistas más exitosos de su país y cumple todos sus sueños. ¿Cómo es posible que en un periodo que parece tan largo, pero cada vez es tan corto, un año y medio solo, una persona puede darle un vuelco a su situación tan grande? Y empecé a investigar y me di cuenta de que no era el único. Y que habían habido muchas otras personas a lo largo de toda la historia de la humanidad que lo habían hecho, lo único es que no me había enfocado en ellos. Había cogido las referencias inadecuadas. Había cogido a personas que no lo habían logrado. La mayoría de mi entorno, cuando me diagnosticaron esto, ya lo daban por perdido todo. Me empezaban a convencer de que mis sueños no eran tan importantes, que renunciar a ellos, me querían proteger en realidad. O sea, ellos me estaban protegiendo, pero en realidad me estaban limitando. O sea, que no me estaban bendiciendo, me estaban maldiciendo, sin ellos saberlo. Me estaban perjudicando. Me estaban diciendo, no lo vas a poder lograr, no te preocupes, te vamos a apoyar. Es como decir, renuncia a tu sueño, te vamos a querer igual. No me estás ayudando en eso, porque me estás haciendo vivir una vida que no es la vida que yo quiero y lo más importante. Como decía Abraham Maslow, el de la pirámide de las necesidades. Lo que uno puede ser, debe ser. Entonces, si tú tienes un potencial, si tú tienes un llamado, tienes que convertirte en elegido. ¿Tienes qué? Es una obligación. ¿Por qué? Porque tu éxito abre el camino a otras personas. Estamos muy rodeados en la sociedad de modelos de fracaso y se retroalimentan entre ellos y se justifican entre ellos. Personas que no logran sus sueños porque toman las decisiones inadecuadas, se centran en lo inadecuado, buscan referencias de personas inadecuadas, entonces van justificando no logran sus sueños y se justifican unos a otros. Tranquilos, ¿verdad? Yo te entiendo. No lo he logrado. Pero no pasa nada. La vida sigue. No pasa nada. No tienes que conseguir eso. No es necesario. Sí es necesario. Es un deseo de tu alma. Es un anhelo de tu alma. Y tiene que ver con tu propósito de vida. Lo que he observado de Aiza es que todas las personas que han superado un desafío, el primer paso es la maestría y después es la mentoría. Cuando tú obtienes la maestría a través de superar tus desafíos, luego puedes ser un mentor para el mundo y te conviertes en un modelo de rol que las demás personas pueden ver y pueden cogerte como referencia. Dicho de otra manera, tu éxito, lograr lo que tú quieres, que lograr lo que tú quieres es tener lo que no tienes porque queremos lo que no tenemos. Así que de alguna u otra manera, nuestro propósito de vida, el universo nos lo muestra a través de la dificultad. Porque te quita aquello que has venido a entregarle al mundo. Al quitártelo, lo quieres más. Todos hemos pasado situaciones en las que nos gustaba una persona, no nos hacía ni caso y la queríamos más. Y cuando nos ha hecho caso, nos dejó de quererla tanto. ¿Por qué? Porque valoramos lo que no tenemos y lo que tenemos dejamos de valorarlo y entonces lo perdemos. Pero el primer paso es que queremos lo que no tenemos. Así que la vida te quita aquello que has venido tú a tener y luego entregarle al mundo. Y ese proceso es el proceso de que yo llamo el propósito de vida. Entonces, el primer paso es la maestría. Es superar todos los obstáculos, aprender las habilidades y tener un resultado. Y luego ayudas a otras personas a tener ese resultado. Pues eso es lo que yo quise hacer con la voz de tu arma. Es ver cómo habías superado todas esas dificultades, ¿qué había en eso en concreto? Crear una metodología. Y entonces empecé a investigar a otras personas que lo habían hecho y leí todo lo que pude. Leí como unos 700 libros del tema, de espiritualidad, de desarrollo personal. Leí a las personas más exitosas del mundo y también a las más fracasadas para aprender cuál es la psicología de cada una porque enseguida, muy pronto, me di cuenta de que lo que marcaba la diferencia en la vida de las personas era la mentalidad. No las causas externas, sino los factores internos. Eso sí marca la diferencia. Y me di cuenta de que ni en la escuela ni en la universidad te enseñaban a gestionar esos factores internos. Estoy hablando de cambiar sistemas de creencias, dirigir tu pensamiento, aprender a gestionar tus emociones en los momentos cruciales de desafío. Porque eso es lo que desvía la trayectoria de tu vida. Así que me di cuenta de que la sociedad no estaba enfocada a enseñarte todo esto. Incluso se criticaba todas esas cosas. Parecían algo sectario. Y lo que me di cuenta es que las mismas personas que lo criticaban tenían vidas desastrosas. Las personas que eran inteligentes y aprendían de eso tenían vidas extraordinarias. Así que dejé de hacer lo que las masas hacían y empecé a hacer lo que la minoría que le iba bien la vida hacía. Y cuando haces, piensas, sientes, actúas igual que al que le va bien, te empieza a ir bien. Pero para eso tienes que dejar el ego a un lado. Por eso la humildad es el factor más importante de todas las personas de éxito. Si tú conoces a personas muy exitosas en cualquier campo, te das cuenta de que son súper humildes. ¿Por qué? Porque el factor de humildad es importante para aprender. Si no, la mayoría de las personas que les va mal la vida tienen tres palabras favoritas. Ya lo sé. Y son sábelo todos. Son sábelo todos que lo saben todo, pero vean los resultados y te preguntan si realmente lo sabes. En cambio, las personas más exitosas son súper humildes. Tienen un hambre de aprender. El solo sé que no sé nada, lo practican muy bien. O sea, ellos da igual lo que sepan. Siempre tienen ganas de aprender, de ir a por más, de seguir. Tienen los pies muy en el suelo y por eso van mejorando cada vez más, más y más. O sea que, bueno, básicamente lo que hice es, a raíz de todo ese proceso, darme cuenta de que había una manera de convertirte de llamado en elegido. O dicho de otra manera, había una manera de superar la dificultad y en poco tiempo poder conseguir algo y darle la vuelta a tu situación igual que yo hice, igual que han hecho otras personas. Y en base a eso empecé a escribir la voz de tu alma. Bueno, cuando escribí la voz de tu alma, era como aquello que yo le quería entregar al mundo. Y era aquello que yo sentía que era mi propósito y que había venido a entregarle al mundo. Pero entonces me encontré con una dificultad. Y es que yo quería dedicarme a eso, sentía que había venido al mundo a entregarle todo eso, pero mi entorno no lo percibía como una profesión. Entonces mi entorno me decía, no, tú lo que tienes que ser es entrenador de natación porque tú has sido nadador y eso sí es un trabajo de verdad. Entonces yo decía, pero a ver, yo no quiero trabajar en algo por dinero. Yo quiero dedicarme a lo que me apasiona y luego ya buscaré la manera de rentabilizarlo para poder vivir de eso. Pero yo quiero vivir de mi pasión, no quiero vivir por dinero. Entonces empecé a estudiar a los mentores millonarios para saber qué es lo que habían hecho ellos porque yo quería rentabilizar aquello que era mi pasión. Porque si no, Yaiza, lo que me he dado cuenta es que las personas una vez encuentran su pasión que normalmente viene de superar una dificultad, al no poder rentabilizarla, se convierte en su pesadilla. Y aquello que más les gustaba se convierte en algo que le coge manía porque asocia mucho dolor. Por ejemplo, estoy hablando de personas que les gusta cantar, tienen un dot para cantar, pero no pueden rentabilizar la música, aquello que más les gusta se convierte en su dolor de cabeza y acaban odiándolo. ¿Y cómo puedes odiar a Duque? Es un propósito. No puedes dejar que eso suceda. Es tu don, es lo que tienes que transmitirle al mundo. Puedes ayudar a conectar a las personas con emociones a través de tus canciones y te lo estás perdiendo simplemente porque no has sabido rentabilizarlo. O personas que son actores y no saben rentabilizar su profesión. Entonces, ¿qué pasa? Que acaban pillándole manía a eso que más amaban. Con lo cual, una parte muy importante del proceso es que me di cuenta de que primero tienes que encontrar tu propósito, tienes que encontrar tu pasión y luego la segunda parte es buscar la manera de rentabilizarlo, convertirlo en tu profesión. Entonces, tenía la voz de tu alma, las editoriales me cerraron todas las puertas y ese era el vehículo a través del cual yo creía que podría vivir de eso. Y como las editoriales me cerraron las puertas, tenía dos opciones. Una vez más, o renunciar a mi sueño por mis circunstancias o apostar por mis sueños y cambiar mis circunstancias como había hecho en el pasado. En el pasado me diagnosticaron una enfermedad crónica, esas eran mis circunstancias y mi sueño era ser campeón de España y ser internacional con la selección española. Así que tenía dos opciones, o casarme con mis circunstancias o casarme con mis sueños. Me casé con mis sueños y cambié mis circunstancias. Pues me volví a encontrar años después con la misma situación. O renuncio a mis sueños por apostar por mis circunstancias, las editoriales no me quieren editar, no puedo vivir de esto, voy a ser entrenador de natación porque es lo que me toca o voy a apostar por mi sueño, me voy a enrocar ahí, no voy a negociar con él, no voy a ver a otros lados que no sea esto y voy a tratar de cambiar mis circunstancias para que eso pueda ser una realidad. Yo quiero vivir de esto, yo quiero aportar valor a la sociedad, yo quiero ser profesional de esto y por tanto quiero vivir de esto. Y la única manera de vivir de esto es ser percibido como profesional, yo profesionalizarme, lo que significa ser el número uno, tener las herramientas para poder ayudar a las personas cuando vengan a mí, pero para eso necesito que las personas paguen por el servicio que yo les voy a dar. Así que necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me enseñe, tengo que montar mi editorial porque no me quieren editar. Así que empecé a buscar a los mentores multimillonarios y por eso me formé con ellos y empecé a estudiar de los grandes maestros que había alrededor de todo el mundo. O sea, dejé de irme de vacaciones, dejé de irme a tomar un café con mis amigos, dejé de ir a cenar fuera de casa para invertir en mi crecimiento personal. Mi crecimiento personal se derivó en dos cosas. Uno, aprender cómo solucionar esos conflictos y cómo trabajar en la mentalidad, que es lo que yo determiné, que es lo que marca la diferencia de la vida de las personas. Y dos, aprender a cómo llevar esos productos que yo he creado, que pueden transformar la vida de la gente al máximo número de personas posibles. Y ahí es cuando fui a aprender de los millonarios, a ver cómo ellos creaban sus empresas para yo crear la mía. Así que si tú miras la biblioteca que tengo aquí atrás, la mitad es de desarrollo personal y espiritualidad y la otra mitad es de marketing, ventas, millonarios, todo eso. Y te puedo decir que las personas más espirituales que conozco, los reconozco por sus frutos, por los resultados que tienen. Como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. No reconozco a los espirituales por cómo hablan de ellos, por cómo dicen que meditan, por cómo hablan de reiki, por cómo hablan de maestros ascendidos, por cómo, eso no es ser una persona espiritual, eso es ser una persona teórica. Una persona espiritual lo conoces por la práctica. Esto Jesús lo explicaba con la parábola del buen samaritano. Que había un hombre que le habían atacado unos bandidos, estaba ahí en la calle tirada, y entonces pasó un maestro sacerdote, lo vio ahí tirado, pero como eran las doce y tenía que ir a rezar, lo dejó tirado porque tenía que ir al templo a rezar. Luego pasó otro maestro también, y lo vio ahí también, como tenía que rezar, lo vio ahí, lo dejó tirado. Y luego pasó un samaritano, que en la época era lo peor, porque no creían en Dios, no rezaban, no eran espirituales, pero fue el único que se paró, lo subió a la carreta, le vendó el brazo, lo llevó a una posada y le dijo al dueño a la posada, cuídame a este hombre, yo cubro todos los gastos y dentro de una semana vendré. Cuídale como si fuera tu mejor huésped. Y Jesús les decía, ¿quién es más espiritual? ¿Quién es el que ama más al prójimo? ¿El que está rezando todo el día o el que hace verdaderamente horas? O sea que para mí, la espiritualidad es una cuestión de valores, es una cuestión de cómo tú te comportas con los demás. Solo hay una regla, ganas al prójimo como a ti mismo, pero no más. Con lo cual primero te tienes que amar tú y luego dar lo mejor de ti allá afuera. No puedes dar lo que no tienes. Así que la clave del proceso de la vida y lo que nos lleva a la realización personal y al propósito es primero, convertirte en tu mejor versión y cuando eres tu mejor versión, ayudar a otros a convertirse en su mejor versión. Esa es la clave del propósito. Yo no podría haber ayudado a nadie si me hubiera ido a un centro que me enseñaran y me dieran un título y me dijeran toma, tú puedes ya enseñar a la gente porque tienes este título. No hubiera podido ayudar a nadie, pero haber estado seis meses en cama, perdido el curso escolar, ser diagnosticado de esa enfermedad, tener depresión, querer quitarme la vida y superar todo eso y convertirme en mi mejor versión hace que yo tenga las herramientas para poder ayudar a otro a través de mis libros, de mis sesiones o de mis eventos. Con lo cual, no creo mucho en la figura del experto con título, creo mucho en la figura del mentor con resultados. Hablando de espiritualidad y millonarios, la única es la espiritualidad, es una profesión. Tú puedes ayudar a las personas a cambiar su mentalidad, a generar un sistema de valores nuevos. Es una profesión. Igual que un profesor de escuela, igual que un maestro de universidad, igual que un psicólogo, igual que un médico que ayuda a una persona a mejorar su estado físico, igual que un entrenador personal que ayuda a mejorar el cuerpo y la energía, la vitalidad y lo que sea, todo eso son profesiones. De tal manera que en el campo de la espiritualidad hay muchas variantes y hay muchas profesiones, pero eso es una profesión. Lo único que va a hacer que tú seas millonario o no es el valor que estés aportando a esas personas que vienen a ti. Si lo haces muy bien y les mejoras la vida y con tu producto o con el servicio que tú haces, haces que esa persona se vaya mejor de lo que ha entrado, tú serás percibido como un buen profesional, se disparará la boca a oreja y te vendrá más gente y te harás millonario. Es una consecuencia. Pero a mí me da un poco de... no sé cómo catalogarlo. Diría que pena, ¿no? Porque no se han dado cuenta todavía. La verdad no se hace libres. Personas que se llaman espirituales pero están criticando a las personas que tienen mucho dinero. Lo único que están haciendo es contagiarse de todo eso y no tener dinero. Porque la mente es un mecanismo de problemas. La mente está condicionada para buscar problemas porque al buscar un problema los puede evitar y así te mantiene dentro de la zona de confort y te puede proteger. Así que cualquier cosa a la que asocies dolor tu mente inconscientemente la dejará. Y la razón por la que muchos espirituales o mucha gente allá afuera, no solo espirituales, mucha gente no tiene el dinero que se merece es porque de una manera inconsciente ha asociado mucho dolor al dinero y a cualquier cosa que tenga que ver con el dinero. Y siguen reforzando ese mensaje. Ven a una persona rica y lo critican. En lugar de admirarle. ¿Qué mensaje le están dando a su mente subconsciente? Esto no lo quiero, recházalo. Así que cualquier oportunidad que llegue, y hay una cosa en mi cerebro que se llama sistema de activación reticular que filtra la información, cualquier información que llegue con respecto a poder generar más dinero tu mente la va a rechazar y tú ni te vas a dar cuenta porque es un juego inconsciente. Solo sabrás que tienes ese mecanismo porque ves tu cuenta bancaria y está a cero, o en números rojos, o tienes problemas, ¿no? Entonces, todos los grandes maestros espirituales de la historia, Juan Dyer, Luis Hey, Deepak Chopra, yo qué sé, le podría decir miles, son millonarios. Son millonarios porque han hecho un buen servicio a la humanidad y se han centrado no solamente en tener un buen producto que impacte la vida de las personas, sino que luego han renunciado a muchas cosas de su vida para llevar su propósito al máximo nivel. Es decir, que eso que yo tengo que aportar a la humanidad lo aporto al máximo número de personas posibles. Y cuando tú eres esto, lo primero, no eres egoísta, no te guardas aquello que has encontrado para ti, sino que lo compartes con el máximo número de personas posibles. Y segundo, te quieres y te valoras y le das un precio a aquello que tú haces porque te ha costado mucho llegar a esa conclusión. En términos de esfuerzo, de sacrificio, en términos de aprendizaje, en términos de inversión económica, para poder invertir, o sea, para poder aprender todo lo que yo había hecho y crear una estructura, todo lo que yo había logrado y luego aprender a llevarlo al máximo número de personas posibles, en los últimos diez años habrá invertido más de 100.000 euros en programas de crecimiento personal, en aprender de los mejores. O sea, que lo que te quiero decir es que hay un precio siempre a pagar y luego tú te tienes que valorar. Y luego, importante también, para que lo que tú quieres hacer funcione a la otra persona, tienes que filtrar a la persona que te lleve y la filtras con el precio. Todos nosotros nos hemos descargado un PDF gratis de libros. Estás robando al autor, ¿no? ¿Por qué no quieres pagar el precio? Pero la mayoría de esos PDFs se quedan en una carpeta, en el ordenador, no los lees nunca. Y si los lees, no le sacas el jugo. Pero si tú te vas a una librería y pagas 20 euros por un libro, eso ya quiere decir dos cosas. Lo primero, tienes ganas de superar esa situación. Y lo segundo, estás dispuesta a pagar el precio. Así que va a hacer que cojas el libro y aunque solo sea por el precio que has pagado, te vas a esforzar en leerlo. Y eso es lo que va a determinar que puedas sacar ese jugo, que lo apliques y que luego te transformes. Entonces, dicho de otra manera, cuanto más grande el precio que pagas, mayor el resultado que hay detrás. Esto es una ley de la vida. No conozco ningún deportista de élite que no haya entrenado muchísimo, se haya sacrificado muchísimo, haya tenido muchas dificultades y luego no haya saboreado la medalla. Si tú ganas la medalla sin todo eso, no la percibes como tanto éxito, aunque tengas lo mismo colgado aquí. O sea que, de alguna manera, aquello que tiene un coste lo valoramos más y forma parte del proceso. Si tú no cobras por tus servicios, no solamente estás matando tu abundancia, porque la ley de la vida es dar para recibir, tienes que ser buen receptor, sino que le estás matando la abundancia a la otra persona, porque le estás impidiendo dar para recibir. Así que, aunque lo que tú lees, no lo va a aprovechar. Es ley de la vida y no las he creado yo, pero funciona en todas las facetas de la vida, en todas, absolutamente en todas. Entonces, para mí es muy importante, una de las misiones que tengo también, es ayudar a las personas a crear más riqueza material, más dinero, más... ¿Por qué? Porque cuando analicé el porqué me había puesto enfermo, no existen casualidades, sino causalidades, causa y efecto. Y cuando analicé el porqué me había puesto enfermo, me di cuenta de que mis padres, un año y medio antes de yo enfermarme, se arruinaron. Entonces, cambiamos de casa cuatro veces en dos años, a veces tenía dificultades hasta parar al cine con mis amigos. Eso me estresó, afectó a mi sistema inmunológico y cogí esa enfermedad. Así que me di cuenta de que la falta de dinero afecta al resto de áreas en tu vida. Si tú tienes falta de dinero, tienes esa presión económica, tienes esa incertidumbre con respecto a tu futuro, con respecto al dinero, si no puedes pagarle la hipoteca a tu casa, si no puedes pagarle el colegio a tus hijos, si no puedes garantizarles una seguridad y una certeza económica a tus hijos, si no puedes tener esa tranquilidad, tu cuerpo se estresa, se enferma, cuando te enfermas baja la energía, cuando tienes menos energía, primero baja tu grado de aceptación, con lo cual te vuelves más irritable y no le entregas lo mejor a las personas que tienes alrededor y además como tienes menos energía tampoco eres capaz de entregarle tu mejor versión. Así que las personas que tienes al lado se empiezan a cansar y al final provocas rupturas, se va destruyendo todo. Así que cada una de estas áreas son importantes y tú tienes que ver cuál es el área que más te está afectando y esa área es la que tienes que masterizar, es la que te tienes que volver un maestro de esa área. Y cuando te vuelves un maestro, luego te vuelves un mentor. Dicho de otra manera, todos los mentores multimillonarios que yo he tenido, les he preguntado, oye, ¿cómo es que tienes tanto dinero? Y todos me han dicho lo mismo, porque no lo tuve. Y como no lo tuve, lo quise más. Y como lo quise más, al principio me centré solo en el dinero y se me resistía el dinero hasta que me enfoqué en qué es lo que más me gustaba hacer en este mundo y luego busqué la manera de rentabilizarlo. Y como era mi pasión, me volví el número uno y por eso fui percibido como el número uno en el mercado y me pagaron más, afecté a más personas y por eso me volví millonario. Fíjate qué diferencia, ¿no? Por eso ahora he escrito ahora este mes va a salir el Vuelvete Millonario que es todo el proceso que yo he hecho como emprendedor porque yo empecé con una pasión pero tuve que transformar mi mente para volverme emprendedor y también déjame decirte que estamos en la época del emprendedor. El siglo XX este de encontrar un trabajo para toda la vida y tener esa seguridad y esa certeza se ha acabado. Y como decía Darwin la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más preparada sino la más adaptativa al cambio. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? En la revolución industrial las personas que no se adaptaron sufrieron. Estamos en una revolución tecnológica. Las personas que no se adapten sufrirán. O sea que mi propuesta es que dejen de negociar con ellos mismos y que empiecen a conocer las reglas del juego y a jugar con esas reglas porque la mayoría de las personas lo que están haciendo, perdón es tratar de negociar esas reglas. No puede ser esto. No puede ser que esté cambiando esto. Yo quiero un impuesto de trabajo de toda la vida. Me tienes que contratar porque tengo un título universitario y me lo merezco porque he estado toda la vida estudiando y tanto estudiar para nada me merezco ese título y me merezco ganar eso. No. No te mereces eso. Te mereces todo. Pero tú no te mereces ganar tanto y te mereces por el título que has estudiado. Te lo mereces por el valor que aportas. Así que no se trata tanto del título. Cualquier cosa que hagas tienes que hacerla para intentar tener más recursos para luego ir y dar más allá afuera. Y cuanto más des y más problemas, soluciones y mejor, más valor aportes, más ganarás. Porque una vez más la ley de la abundancia es dar para recibir, dar para recibir, dar para recibir. Y si tú haces esto, lo único que tienes que hacer es ver que las reglas han cambiado, conocer las nuevas reglas, estudiarlas y empezar a jugar con ellas. Porque si tú no conoces las reglas, no vas a ganar el juego. Es imposible. Así que el primer paso para ganar el juego es conocer las reglas, aplicarlas y luego ser el mejor aplicándolas y no hacer trampas. Si haces eso, consigues ganar el juego. Si haces trampas, mucha gente quiere hacer atajos, hacer trampas. Si tú haces trampas, no ganas el juego. Pues lo mismo pasa con esto. Entonces, es muy importante no hacer trampas, conocer las reglas e ir desde el principio hacia la gran victoria final conociendo cuál es la metodología, cuál es el juego en el que estás y cuáles son las reglas. Y esto es lo que la gente no entiende. Yo en el vuelote millonario he escrito cualquier persona puede ganar su primer millón de dólares en menos de cinco años haciendo lo que ama y ayudando a los demás. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo he hecho y porque hay mucha gente allá afuera que lo ha hecho. Pero hay unas reglas. Hay un ABC. Es la ciencia del logro, la ciencia del éxito. Si tú haces ABC, obtienes Z. Si tú dices, no, yo ya lo sé, lo voy a hacer a mi manera, suerte. Porque es como ensayo-horror, es como decirle a un niño pequeño no te voy a enseñar nada desde matemáticas. Y te dejo toda una vida para que tú solo, sin tener una base, sin que nadie te enseñe a nadie, nada, aprendas a hacer ecuaciones de segundo grado, álgebra, raíces cuadradas. O sea, una cosa que ha aprendido la humanidad durante siglos, tú a un niño en una sola vida no va a aprender ni a sumar si no le das un poco de teoría antes, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. No tienes que reinventar la rueda, no tienes que inventar nada, no tienes que ser un genio, no tienes que jugar al ser. Tienes que aprender las reglas y aplicarlas. Y entonces obtienes lo que quieras. Si yo soy nadador y le digo al entrenador, ¿cómo hay que nadar crawl? ¿Así? No, pues yo lo voy a nadar de otra manera, porque me apetece más. Ya verás, voy a inventar un estilo que, si durante todos los siglos de la humanidad se ha nadado el crawl de determinada manera, tú puedes ir mejorando y adaptándolo a tu anatomía. Pero la base es siempre la misma. Si tú aprendes las reglas, puedes llegar a batir récords. Pues es exactamente lo mismo. ¿Qué les pasa a la gente que no tienen humildad, tienen el ego muy grande y dicen, lo voy a hacer por mí mismo? Ni siquiera se plantean la idea de aprender de un mentor. Yo puedo decir que al lugar donde estoy, hoy en día la voz de tu alma, sin estar con ninguna editorial, es el libro de no ficción más vendido en España. Y en parte de Latinoamérica e incluso en Amazon de Estados Unidos. Y puedo decir que no hubiera llegado a ese resultado a pesar de sin estar con editorial. O sea, que yo soy mi propia editorial. Puedo decir que no hubiera llegado ahí si no hubiera aprendido de mis mentores. Yo podría haber dicho, lo voy a hacer a mi manera y han pasado cuatro años y medio desde que la publiqué y a mi manera todavía no estaríamos hablando tú y yo. Entonces, lo que quiero decirles a las personas es que hay que escuchar la voz de tu alma para decidir qué quieres hacer. Pero luego tienes que aprender de otros que ya lo han hecho para aplicar todo lo que han aprendido y meter tu esencia en ello. Porque no puedes perder el alma en el camino. Pero esta es la parte más importante que yo he aprendido. Sobre todo, no quedarte en el desafío. Y esto es lo que yo llamé volverse imparable. Que significa decidir qué es lo que quieres. Un deseo propio. Lo que yo llame un anhelo, un propósito de vida. Decidir lo que tú quieres. No el estereotipo creado por la sociedad. Muchas personas tratan de encajar en un estereotipo. Necesito a los 30 años ser madre si no soy una fracasada. Estar casada si no soy una fracasada. Necesito a los 30 años tener un trabajo estable, tener un título universitario si no soy un fracasado. Necesito tener un grupo de amigos todos los viernes para salir porque si no soy un fracasado. Y si estoy en casa solo, sin poder con quien salir, entonces ya soy un fracasado. Y necesito irme de vacaciones todos los veranos porque si no soy un fracasado. Y necesito tener una casa X porque si no soy un fracasado. Y un coche X porque si no soy un fracasado. ¿Y qué pasa? Que por tratar de encajar en ese molde nos volvemos unos verdaderos fracasados. ¿Por qué? Porque conseguimos el éxito que la sociedad nos ha dicho pero no tenemos realización personal. Y éxito sin realización personal es un fracaso. El mayor de todos. Porque cuando tú creías que eso te iba a hacer feliz, lo tienes y no eres más feliz, dices, ¿y ahora qué hago? Si esta era mi salvación. Por eso creo mucho en aprender a escuchar la voz de tu alma, en decidir qué es lo que tú quieres de verdad sin tener en cuenta qué estereotipos hay ahí fuera. Y que si tú quieres ser millonario, que lo quieras hacer por las razones adecuadas. Por tener más libertad, por poder crear un impacto más grande en la sociedad, por poder contribuir más, por poder llevar tu sueño más lejos porque todo es inversión, así que podré invertir más dinero para dar a conocer más todo esto. Por tener más comodidad en tu vida, a tu familia, a tus hijos. Perfecto. Pero por las razones adecuadas. No por tratar de encajar en un molde ajeno. Lo mismo tener una relación de pareja. Yo conozco personas que no están en pareja y son infinitamente más felices que personas en pareja. Y viceversa. Lo que significa que ni tener una pareja, ni tener un hijo, ni tener muchos millones en el banco, ni tener un trabajo estable, ni tener ninguna cosa que puedas tener te va a hacer más feliz. La felicidad viene del progreso hacia tu propósito, hacia aquello que tú amas. Si tú progresas en esa dirección, da igual lo que tengas o lo que hayas conseguido. Puedes tener 100 millones de euros en el banco y ser un amargado. Lo sé porque tengo amigos multimillonarios y son los amargados. Y tengo amigos que no tienen dinero, pero están progresando y son los más felices del mundo. Da igual lo que tengas. Da igual la pareja que tengas. Si en tu pareja no está progresando, se estanca. Y aquello que se estanca empieza a morir. Así que da igual si has conseguido la mejor pareja de tu vida. Si dejas de progresar, te amargas. Entonces, o buscas la manera de progresar o cambias de pareja. Pero el progreso es lo que nos hace felices. El progreso hacia lo que queremos. Muchas veces... ¿Cuántas veces hemos visto a lo largo de la historia personas que se enamoran de la persona equivocada? Porque en los cánones de la sociedad no puede ser. No puede ser que si tú eres blanco, te enamores de un negro y viceversa. Si tú eres negro o un blanco, no. O un chino, no. O te gustan las mujeres... Te tienen que gustar las mujeres. Porque si te gusta un hombre homosexual, ya no puedes. Esto ahora afortunadamente está cambiando, pero ha creado mucha frustración a lo largo de la vida. Entonces, siempre creo que lo más importante es cumplir con los anhelos de tu alma, lo que tu alma te pide de verdad. Y si tú pasas por la oposición violenta de todas las personas que tienes alrededor cuando tú quieres cumplir un sueño, realmente luego te sientes feliz y te sientes realizado y progresas hacia eso. Entonces, es cuando tienes abundancia en todos los sentidos. Me parece una historia muy interesante y muy inspiradora. Y bueno, aparte de contestar varias de estas preguntas y de estos debates entre el dinero y la espiritualidad con tu propia historia, también me llama mucho la atención que justamente todo esto naciera a partir de una decisión, por lo que explicas. Una decisión cuando eras muy joven, además. ¿Esta decisión la tomases tú solo o también te comprometiste con otras personas? ¿Cómo tomas esta decisión? Bueno, la tomé yo solo, claro. Muchas veces lo que tratamos es de buscar personas que nos apoyen en nuestras decisiones y como no las encontramos, pues entonces renunciamos a nuestras decisiones. Y por eso Jesús decía según tu fe te has dado, porque cuando tú tienes confianza en ti no necesitas la aprobación de nadie. Hace un tiempo trataba de agradar a todo el mundo y me desagradaba a mí, hasta que me di cuenta de que solo agradándome a mí terminaría agradando a todo el mundo. Así que cuando empecé a hacer lo que yo quería, fue un proceso, pero tú no puedes brillar en estrella ajena. Así que cuando tú estás en tu estrella, brillas. Y si estás en estrella ajena, pierdes tu esencia. Y si pierdes tu esencia, pierdes tu presencia. Nadie te percibe como algo importante, no les agradas tanto... Es una cosa que tienes que experimentar. Es más, cuando tú has estado toda la vida tratando de ser alguien que no eras, el principal desafío es convertirte en quien has venido a ser. No se trata de cambiarte a ti mismo. Se trata de convertirte en ti mismo. La persona que deberías haber sido siempre. Y cuando tú vuelves a desviar la trayectoria de tu vida, tú estabas condenado a ir a un lugar por las decisiones que has tomado por tratar de encajar en el molde ajeno. Cuando tú desvías la trayectoria y escuchas la voz de tu alma, al principio aparecen todas las resistencias de tu mente. Lo que quiere tu mente es que vuelvas aquí. Pero si tú te comprometes con eso y estás fuerte, aquí tendrás críticas de tus amigos. La posición violenta de tus familiares, de las personas que te rodean. Y tienes que estar muy fuerte. Tendrás fracasos. Todo eso son estrategias de tu mente inconscientes para volver a mantenerte en el molde que es donde ella cree que te puede proteger. Pero si tú sigues para adelante, detrás de la resistencia está la bendición. Y ahí es donde encuentras tu estrella y tu lugar en el mundo. Así que es muy importante que en ese proceso te mantengas fuerte y darte cuenta de que en realidad no necesitas el apoyo de nadie. Esto en la Biblia se dice si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? ¿Qué significa? Que si tú tienes claro quién eres y tienes claro lo que quieres, esto es lo que te basta. No necesitas nadie más. Puede que nadie te apoye. Hay personas que son mediocres. Significa mediocren. Necesitan ver para creer. Pues no pasa nada. Cuando tú tengas éxito en lo que tú quieres, se lo mostrarás y empezarán a creer en ti. Pero antes, prepárate para que no crean en ti. Y aún así sigue para adelante. No necesitas que nadie confíe en ti y esté de acuerdo contigo. Tú te tienes que poner de acuerdo contigo mismo. A la única persona que tienes que tener de tu lado es a ti mismo. Si tú tienes a tu alma a tu favor y convences a tu mente de que ese es su deseo, cuando unes a tu alma y a tu mente en una misma dirección, entonces eres imparable. Y si no, cualquier cosa te puede detener. La mayoría de las personas llegamos a ese punto de inflexión, lo que yo llamé un punto de quiebre, que me pasó con 15 años, pero hay personas que no les pasa en toda la vida. Nosotros cambiamos cuando tocamos fondo, no cuando queremos alcanzar un sueño. Y el fondo de cada persona es muy distinto. Hay personas que el fondo está muy abajo. Sufren mucho, aguantan mucho, situaciones que no quieren y van aguantando. Y hay otras que a la mínima dicen se acabó hasta aquí ni un segundo más. No pienso aguantar esa situación, ya no quiero sufrir más, esto estoy harto. Y llegan a ese punto de dolor extremo donde toman esa decisión y desvían la trayectoria porque ya les ha dolido lo suficiente. Bueno, el punto de quiebre, el punto de ese dolor, el punto de inflexión, depende de la autoestima que te tengas a ti mismo de lo que tú toleres en tu vida. No tienes lo que quieres o tienes lo que toleras. ¿Qué significa? Que si tú no te conformas con esa relación de pareja porque no estás satisfaciendo tus necesidades, no te da lo que tú soñabas, tú puedes aguantar ahí esperando con la esperanza de que algún momento eso cambie o puedes decir se acabó hasta aquí ni un segundo más. Si tú no cubres las necesidades o no se me cubren con esta relación, me hago responsable, quizá la culpa es mía, voy a ver si la relación es mía o no. Y si no, cambio. Un jefe. Es que mi jefe me trata mal, es que gano poco dinero, es que no sé qué. Estás ahí porque lo toleras. Cuando dejes de tolerarlo, te irás a otro lugar superior. Entonces, la gente no cambia por alcanzar un sueño. Cambia cuando ya lo duele lo suficiente y a la gente le duele lo suficiente cuando se ama lo suficiente. Cuando tú te amas lo suficiente, no tolerarás ciertas cosas en tu trabajo, no tolerarás ganar el poco dinero que ganas, no tolerarás tener a la relación que tienes al lado, no tolerarás tener esos amigos que siempre que dices algo que va con tu alma te critican, te rechazan y agachas la cabeza, subes los hombros y dices, bueno, pues sí, será que no tengo razón. Cuando tú dejas de tolerar todo eso, le das la espalda a tu mente y te giras hacia tu alma. Y ahí es cuando te vuelves imparable. Y esa decisión la puedes tomar, como me pasó a mí con 15 años, o la puedes tomar con 50 o no la puedes tomar nunca. Y vivir una vida que en realidad fue una gran mentira. Y cuando llegas al final de tu vida, miras para atrás y te das cuenta de que todo fue una historia contada por tu mente para protegerte que no era real y ya no estás a tiempo. Entonces, lo que trato de hacer con la voz de tu alma es despertar la conciencia de esas personas, enseñarles cómo funciona el mundo, cómo funciona el mundo que no vemos, que es el que está creando el mundo que sí vemos, y cómo esos principios metafísicos cuánticos que llaman la ciencia o la espiritualidad influyen en el mundo físico y material, y cómo ese proceso es el verdadero inicio de todo lo que están buscando. La mayoría de las personas, el mundo se comporta como un espejo dual. A un lado del espejo está el reflejo, al otro lado está la imagen. Y el reflejo es el mundo físico y material. Son nuestros resultados. Economía, relaciones, salud. Y la mayoría de las personas se van al reflejo y tratan de cambiar el reflejo. Cuando eso se está, se tiene que cambiar en la imagen, que es el mundo mental. Nuestro interior cambia nuestro exterior. Explicado de otra manera. Imagínate que tienes un proyector y una pantalla. El proyector es tu mente y la pantalla son tus resultados. La gente se va a la pantalla y trata de remover lo que hay aquí sin darse cuenta de que esto solamente es una proyección. Lo que tienen que cambiar es lo que está aquí. Porque el tipo de pensamiento que tienen determina cómo se sienten acerca de una cosa o de otra, las acciones que toman o las acciones que no toman, que también es tomar decisiones, y eso te lleva a un resultado o a otro. Los pensamientos que tú tengas con respecto al dinero, la economía, los negocios y todo eso harán que te vuelvas millonario o que sufras de pobreza el resto de tu vida. Las relaciones que tú tengas con respecto a las relaciones, las pensamientos que tengas con respecto a las relaciones, perdón, es lo que hará que tú tengas relaciones extraordinarias o relaciones que sean a pesadilla. Los pensamientos que tú tengas con respecto a la energía, la vitalidad, tu cuerpo, cómo tú seas capaz de gestionar tus emociones, cómo puedas tener, es lo que hará que tengas un buen cuerpo o un mal cuerpo, energía o poca energía, que tengas enfermedad o que tengas salud, energía, vitalidad. Todo eso depende en primera instancia de tus pensamientos. Y esos pensamientos están programados. El 90% son inconscientes y se llaman creencias. Así que podríamos resumir todo esto en que tu vida no está destinada, está programada y que la ley de la vida no es la ley del deseo, es la ley de la creencia. Tú no obtienes lo que quieres, obtienes lo que crees. Porque esos pensamientos inconscientes que son las creencias, es lo que crees y es lo que está determinando toda la manera de pensar, de sentir y de actuar que te lleva a un resultado. Si tú cambias la creencia, cambias la experiencia. Y al cambiar la experiencia, refuerzas la creencia. Así que es un círculo, es como un infinito que se va retroalimentando una y otra vez. Entonces, un poquito, gracias a tus libros, tú estás ofreciendo, bueno, a toda la gente el manual completo. Porque por un lado, con la voz de tu alma, les ayudas a encontrar y a conectar con ese propósito. Y luego, por otro, con libros relacionados con la inteligencia financiera, como por ejemplo, cómo atraer el dinero, les ayudas a rentabilizar esa pasión. Por lo que, en principio, leyendo los dos libros, tendríamos que saber qué queremos hacer y poderlo también enfocar del mejor modo como nivel de vida, ¿verdad? Sí. Estaba buscando el libro de cómo atraer el dinero. No sabía si lo tenía por aquí atrás. Aquí, básicamente, lo que hago en este libro es enseñar a las personas a trabajar en su mentalidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas allá afuera que lo que hacen es decirte el método. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y te dicen, mira, si tú quieres trabajar en un negocio de network marketing, tienes que hacer las presentaciones así. Este es el producto. Tienes que decir esto en este momento. Y luego tienes que hacer esto. Si tú quieres trabajar con infoproductos, tienes que crear una web, crear un producto, crear no sé qué. Tienes que hacer esto. Y todo eso son metodologías. Esa es la segunda parte de la ecuación. La estrategia es la segunda parte. La mentalidad es la primera parte. Dicho de otra manera, si tú quieres ser millonario, tienes que aprender a pensar como un millonario. Por mucho que conozcas la estrategia del millonario, si tu mente, especialmente la mente inconsciente, no te apoya, te saboteará en algún proceso, en algún paso del proceso. Dicho de otra manera, los métodos, los paso a paso que te enseñan la gente, eso lo aprende todo el mundo. Eso está en Internet. Hoy en día, tenemos la época de la información. Quiere decir que esa información está en todos lados. No hace falta ser muy inteligente. Tú te buscas en Internet y dices, ¿cómo puedo hacer esto? Y alguien te lo dirá. Pero que tú seas capaz de aplicar bien la estrategia depende enteramente de tu mentalidad. Si vemos una ecuación en la que mentalidad y estrategia suman un resultado, el 90% es mentalidad y el 10% es estrategia. Y la gente se está centrando en todos sus recursos a aprender el 10% de estrategia y se olvidan del 90% de mentalidad. Esto lo aprendí en el deporte de alto rendimiento. En el deporte de alto rendimiento deportivo todos entrenábamos igual, más o menos. Todos. Pero no todos ganaban medallas. ¿Cómo puede ser? Personas igual de altas, igual de fuertes, igual de entrenadas, con el mismo entrenador, mismos métodos de entrenamiento, mismos sueños, uno gana y otro no. Porque todos conocen la estrategia, pero no todos tienen la mentalidad adecuada. Lo mismo pasa con el dinero. Mis mentores millonarios me decían, lo único que diferencia a un millonario de ti en estos momentos es que ellos saben algo que tú no sabes. Y sobre todo es que piensan de manera diferente a ti. Tú has estado condicionado por tu entorno, que no había ningún millonario y te han enseñado ciertas cosas con el dinero y ciertas maneras de pensar que con el tiempo te han programado y te han llevado a no tenerlo. Si tú aprendes cómo piensa un millonario y aprendes a programarte para tener dinero, eso te va a llevar a las acciones que te harán tener dinero. Así que aprende a pensar como las personas que tienen el dinero, aprende a reprogramarte y atraerás el dinero. ¿Por qué digo atraer? No porque no tengas que hacer nada y el dinero venga a ti sin hacer nada, sino porque lo atraes porque cuando estás programado tienes hábitos de acciones que son inconscientes pero que te llevan a tener dinero. O sea, tú siempre conocerás gente que monta un negocio y haga lo que haga le va bien y siempre conocerás gente que haga lo que haga le va mal. No es que uno se agace y el otro esté bendecido, es que uno está programado para una cosa y el otro está programado para otra. Tú vas a conocer a gente que siempre, si hay un billete en el suelo, siempre lo va a ver el mismo. Siempre hay gente que se encuentra el dinero y gente que por mucho que lo tenga delante no lo ve. ¿Por qué? Porque no está programado para verlo. Eso es científico, eso es anatómico, o sea, es fisiológico. Está el sistema de activación reticular ahí detrás que filtra toda la información. Y de los 400.000 millones de bits por segundo que percibimos, sólo 2.000 son conscientes. Y esos 2.000 que tomamos conciencia de ellos los filtra el sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular es lo que hace que sólo deja entrar aquello que ya tienes, o sea, tus creencias. Así que los pensamientos que tengas aquí dentro, a pesar de que hayan millones y millones de oportunidades, sólo podrás ver y percibir aquellas que coinciden con lo que ya tienes dentro. Así que lo más importante de todo el proceso, antes de decir cuál va a ser el vehículo a través de qué voy a poder rentabilizar mi pasión, cuál es, antes de todo eso, lo primero que tienes que hacer es programarte para no solamente tener dinero, sino quererlo y percibirlo como algo placentero, algo bueno. Y aunque mentalmente digas no, yo ya creo que es bueno, mira tu cuenta corriente. Es la única, es la única medida de saber si realmente a un nivel inconsciente tú lo percibes como algo bueno, algo bien y algo que no es nada negativo. O sea, no hay que convencer a nadie de que el amor es importante, no hay que convencer a nadie de que la salud es importante, pero cuando hablamos de dinero, ahí la gente se divide. Y dicen algunos que el dinero es lo más importante, otros que el dinero tendría que eliminarse de la faz de la tierra porque es la raíz de todos los problemas. Y todos tienen razón y todos están equivocados, porque nada tiene significado excepto el que tú le das, solo que el significado que tú le des al dinero haga que lo tengas o no. Así que tienes que ser inteligente. Simplemente tienes que cambiar tu sistema de creencias. A ti te cuesta lo mismo pensar una cosa que otra. Solo que estás programado para pensar una cosa y no otra. Por eso no estás atrayendo el dinero, por eso tú no estás percibiendo todo eso cuando es una posibilidad real para todo el mundo. El dinero es ilimitado. Todos los años se fabrica nuevo dinero. ¿Y dónde va a parar? A los de siempre. Entonces, todo tiene cosas buenas y todas tienen cosas malas. El amor puede provocar mucho sufrimiento. No el amor, el desamor. Pero si tú le preguntas a una persona ¿qué es lo que más te ha hecho sufrir en esta vida? No es el dinero. Ni siquiera la salud. Es el amor. Todos los que hemos tenido una relación de pareja y no se han cumplido las expectativas que teníamos, hemos sufrido que nos queríamos morir. Y cuanto más intenso seas en eso, más lo percibirás como sufrimiento. Pero el amor bien trabajado es también lo más maravilloso que hay en el mundo. Lo cual, una cosa puede ser muy destructiva o muy constructiva en función de cómo tú la utilices y de cómo tú seas un maestro en ese área. Lo mismo con la salud. La salud es maravillosa, te permite cumplir sueños. ¿Cómo vas a cumplir tus sueños si estás exhausto? Si no puedes con tu alma. Si tienes un cuerpo fatigado porque no sabes cuidarlo, no has sabido o no te han enseñado, tú tienes malos hábitos. Todos hemos visto a gente sufrir por salud. No por salud, por enfermedad, que es la falta de salud. Y todos hemos visto a gente disfrutar de salud, energía y vitalidad. Tú ves a un niño y te da envidia. Y dices, ¿cómo puede tener tanta energía? Y lo percibes como que son cosas de la edad. Pero yo he visto gente con 80 años de una energía y una vitalidad que no te los acabas. Y he visto a niños de 20 años que se van arrastrando por la vida. Así que no son cosas de la edad, son cosas de maestría en el área de la salud. La salud no significa estar ausente de enfermedad, sino tener energía y vitalidad y entusiasmo. Entusiasmo en griego significa con Dios en el corazón. Y solo puedes tener eso si tienes una visión a la que dirigirte, ese propósito de vida, ese anhelo del alma. Por eso, escuchar la voz de tu alma es lo más importante y luego volverte imparable en el proceso para no detenerte en ninguno de los obstáculos que vas a encontrar, que los vas a encontrar porque cada obstáculo te hace aprender ciertas habilidades para tú poder lograr lo que quieres. O sea, tú no puedes tener mucho dinero si no sabes manejarlo. ¿Y cómo aprendes a manejarlo? Pues de la mano de mentores y luego probando y viendo qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no. O sea, que el mentor corta el proceso pero las habilidades se aprenden mediante la experiencia, aplicando lo que te dice el mentor. Para resumir, salud, dinero y amor. Todo el mundo ha sufrido por ellas cuando han faltado. Pero no conozco a nadie que haya sufrido por la abundancia en esas tres áreas. No vas a sufrir por tener muchísimo amor. No vas a sufrir por tener muchísima salud y no vas a sufrir por tener muchísimo dinero. El enemigo es no tener salud, no tener amor y no tener dinero. Eso es lo negativo. Lo negativo es no tenerlo, no tenerlo. Y cuanto más puedas tenerlo, más puedes contribuir. Si tú eres una persona muy amorosa, si tú tienes una relación de pareja increíble, tú que vas a estar ahí contagiando a tu entorno. Animarles a que tengan una relación, que se ven muy bien y que es posible, mira, nos queremos, nos amamos. Vas a ser un ejemplo positivo para tu entorno. Si tú tienes energía y vitalidad, vas a ser un ejemplo positivo para tu entorno. Te van a subir, a ver subir las escaleras de una manera. Te van a ver cómo te mueves, te van a ver el entusiasmo que tienes. Y sin embargo, estamos rodeados de personas cansadas que los ves levantarse a una silla y dan pena. Y están creando ese modelo. Entonces, lo que tenemos que crear es modelos de cosas buenas allá afuera y esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que crear un modelo de éxito también en el dinero. Así que, es tu deber moral y tu responsabilidad como ser humano generar riqueza, generar abundancia económica para salir allá afuera y mostrarle al mundo que es posible. Ya hay mucha gente ahí quejándose de la situación económica y buscando culpables. El primer paso es hacerte responsable. Hazte responsable de tu economía. No culpes al gobierno, a tu jefe, a cómo han cambiado las reglas del fuego. Hazte 100% responsable y luego sal allá afuera y crea un modelo de éxito para la sociedad. El universo es mental. Lo que tú ves es lo que manifiestas. Así que, tenemos la obligación moral de enseñarle al mundo que, oye, el éxito en cualquier área es posible y no te lo digo porque lo haya leído, te lo digo porque lo he experimentado. Mira, este es mi modelo del éxito. Y si yo pude, yo tú también. Porque vine de una situación muy parecida a la tuya. No soy un tocado por el universo. Soy una persona que me dolió lo suficiente. Y en lugar de buscar culpables, empecé a buscar mentores que me enseñaran a estar donde yo quería estar. Y empecé a leer libros, empecé a investigar, empecé a tener curiosidad, empecé a invertir en mi crecimiento personal. Y al principio, dejé de invertir en cenas, en viajes, en vacaciones para huir de una vida que no me gustaba. Empecé a decir, voy a invertir para construir una vida que sí me guste, de la cual no tenga que huir. Y ese pensamiento transformó mi vida y por eso me dedico a eso. De hecho, ahora mismo también tengo por aquí cerca tu libro, Cómo atraer el dinero. lo vi en uno de los artículos que justamente también tenía este nombre que creaba un poco de polémica. Se puede ser millonario y espiritual. Entonces, me picó la curiosidad y dije, pues vamos a verlo. Conocí tu historia, dije, pues yo este libro me lo quiero leer y quiero pues ver qué comenta. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho justamente lo que estás comentando. Todo el trabajo mental que conlleva este libro, bueno, me está sirviendo como cada capítulo una terapia. Yo he pensado encontrar igual pues estrategias sobre el dinero y tal y cual, que es algo que yo desconozco porque me dedico de pleno a crecimiento personal, pero por mi sorpresa estoy haciendo más crecimiento personal que en libros de crecimiento personal, ¿no? Y la verdad es que me ha sorprendido mucho este enfoque y bueno, justamente todo lo que estás comentando me parece interesante no solo a nivel personal, incluso a nivel de sociedad, ¿no? Para también crear una sociedad más consciente tanto de crecimiento personal como económico y de esta abundancia que a todos nos pertenece. Y sobre todo una cosa, ser millonario no significa o no implica ser mala persona. Yo he conocido gente pobre muy mala persona y gente pobre muy buena persona. Y he conocido gente millonaria muy malas personas y gente millonaria muy buenas personas. Lo que significa que el dinero no hace buenos o malos a la gente, los hace más de lo que ya son. Si tú eres una persona mala persona y tienes dinero, puedes hacer mucho daño. Pero si tú eres una buena persona y tienes dinero, puedes hacer mucho bien. Entonces, si tú eres buena persona, aún más tienes la obligación moral de tener mucho dinero porque el dinero es un vehículo que da poder. Poder es la capacidad de tomar acción. Si tú tienes dinero, puedes cambiar mucho más las cosas que simplemente filosofiando con tus amigos en un bar, en un restaurante, quedándote desde tu zona de confort y criticando y es que yo creo que tendría que hacer esto, esto, esto. ¿Y por qué no lo hacen? Coño, hazlo tú. ¿Sabes? O sea, crea tu modelo de éxito, gana más dinero y empieza a cambiar las cosas. Eso es hacerte 100% responsable. Si no, eres un hablador. Estás en el rol de víctima. No vas a cambiar nada hablando de ello. Tienes que hacerlo. Y después, ser espiritual. Yo era una persona muy espiritual. Yo con 12 años leía metafísica. Y... entonces tenía este conflicto porque veía a la gente espiritual vivir en la pobreza. Y yo decía, yo no creo que ser espiritual sea ser pobre, para nada. Y entonces digo, a ver, es que de hecho, si el mundo material es una extensión del mundo espiritual, precisamente por eso, las personas más espirituales del planeta son las que tendrían que tener más abundancia en el plano material, porque dominan este plano, ¿no? Porque vibraciones superiores dominan a las inferiores. El plano espiritual es un plano de vibración superior. Así que tú puedes dominar el plano material si dominas el plano espiritual. Es una vibración superior. Así que empecé no tanto a fijarme en cómo hablaban las personas y si se etiquetaban como espirituales y los títulos que se ponían, sino en los frutos que tenían. Como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Así que empecé a buscar a las personas por los resultados, no por lo que hablaban. No me enseñes tus títulos, no me enseñes tu currículum, no me enseñes los masters que tienes, no me enseñes las veces que haces oraciones en tu día a día, me da igual. Quiero ver qué resultados tienes. Enséñame tus frutos. Si yo conozco tus frutos, sabré cuáles son tus raíces. Conociendo lo que tú tienes en el mundo exterior, puedo saber qué creencias tienes en el mundo interior. Entonces puedo saber quién eres de verdad. Yo puedo saber quién es cada uno en cada plano viendo los frutos que tiene, viendo los resultados. Yo suelo que una persona piensa con respecto al dinero y las creencias que tiene viendo su cuenta bancaria. No me puede engañar. Yo puedo saber qué piensa una persona con respecto a las relaciones viendo a quién tiene al lado. Por eso el dicho este en castellano dime con quién andas y te diré quién eres. Es una verdad como un templo. Yo puedo saber cómo una persona piensa con respecto a él mismo al grado autoestima que se tiene y tal por cómo está físicamente. Si es una persona que está muy dejada, sé que no se quiere. Hace mucho tiempo que no se quiere. Sé que tiene malos hábitos. Es obvio. Puedo ver los hábitos que tienen por cómo están manifestando. Yo sé quién va al gimnasio, quién se cuida, quién come bien porque veo su cuerpo. Es muy fácil. Por sus frutos los conoceréis. Yo estoy hablando de una genética. Mucha gente se justifica en la genética, les ves cómo comen y dicen esto no es cuestión de genética. Tú no tienes sobrepeso por tu genética. Tú tienes sobrepeso porque comes fatal y no haces nada de deporte. Evidentemente hay genéticas y genéticas, pero los hábitos siempre sobrepasan a la genética. No he visto a nadie que pueda tener una mala genética que con buenos hábitos no cambie. Todos los nadadores que tú puedas ver vienen de genéticas diferentes. Tengo amigos nadadores campeones del mundo con un cuerpo increíble y sus padres son muy gordos. Esa es su genética. Pero la han cambiado con la experiencia que han tenido y con los hábitos que han generado. Con lo cual, lo que trato de enseñar a las personas es que se hagan 100% responsables. La mayoría de mis mentores multimillonarios venían de familias pobres. De hecho, el peor enemigo de ser millonario es la clase media. Porque estás entre dos aguas. Estás cómodo. Cuando eres pobre tocas fondo te ha dolido lo suficiente y entonces te predispones. Por eso, mis mentores multimillonarios venían de familias pobres. Sufrieron tanto por dinero que en lugar de justificarse para no tenerlo y asociar cosas negativas asociaron cosas negativas a no tenerlo. Y justificaron ese hecho para así tenerlo. Por eso les preguntaba ¿por qué tienes tanto dinero? Porque no lo tuve. Y como no lo tuve lo desee más. Y había sufrido tanto por la falta de dinero que dije, esto no lo quiero vivir nunca más. Ni voy a transmitirles la maldición a mis hijos. Así que alguien tiene que cortar con esto y voy a ser yo. Me hago responsable y voy a romper la maldición pasada y voy a construir un camino de bendición para mis hijos, mis nietos y bisnietos y que dentro de 3, 4 generaciones mis bisnietos digan, oye, estamos viviendo súper bien porque mi tatarabuelo, la IN cambió las cosas, rompió la maldición pasada y nos dio y nos dio un legado no de cosas físicas sino de mentalidad. Por eso en la Biblia se dice, Jesús decía, no construyes castillos ni bienes donde la polilla los corroe y el tiempo se los... donde el tiempo los corroe y la polilla se los come. Construirlos en el reino, en el otro lado, donde nada de eso les puede afectar. ¿Qué significa? Que lo más importante que le podemos dejar a nuestros hijos, el legado que podemos dejar a la humanidad es un legado de mentalidad porque eso no lo corroe la polilla ni se lo come el tiempo ni nada de nada. Eso es imperecedero. Entonces, si tú le puedes enseñar eso a tus hijos, a tus nietos, o a cualquier persona con la que estés en contacto, ese es el mejor legado que les vas a poder dejar, no lo otro. Entonces, tenemos esa obligación moral de hacerlo porque eso sí es romper la maldición pasada y con una buena mentalidad pueden construir castillos en este plano material. y lo más importante, los pueden construir y los pueden reconstruir si alguien se los deriva, se los deriva, porque lo importante no es lo que consigues, sino en quién te conviertes en el proceso. Tú pues, cuando tú, cuando yo superé mi enfermedad crónica y me convertí en campeón, lo importante que gané ahí no es la medalla, es la mentalidad de campeón, de superar todo eso. Eso es mi mayor legado y eso es lo que escribí en mis libros. Yo estoy dejando un legado donde ni la polilla se lo va a comer ni el tiempo lo va a corroer, que es un legado de mentalidad. Si tú aprendes lo que ponen estos libros, tú vas a tener resultados similares porque es un ABC. Si tú haces el ABC, obtienes Z. Y el primer A es la mentalidad. El segundo B es la estrategia. Y el C es mantenerte ahí para hacer lo que pase, ser imparable. Entonces obtienes Z, pero sin el A en primer término, no consigues nada más. La verdad es que me parece una historia muy inspiradora todo lo que explicas. Me encanta cómo integra lo que en parte todos buscamos, que sería encontrar esa plenitud, que nos vaya bien en el amor, en la salud y también en las finanzas. Por lo que aconsejo a todas las personas que estén interesadas en ser felices, ya sea en cualquier ámbito, como en todo, que es lo que deberíamos de ir a buscar, esa plenitud, que leáis cualquier de los libros de LINE. De hecho, estoy segura que empezaréis por uno y los iréis leyendo todos, porque invita uno al otro a leerlos y a seguir creciendo como personas despiertas este instinto natural que tenemos de querer mejorar. Y ya os aviso que si una vez que adquiréis uno, lo vais a ir leyendo el mismo libro por años. Yo ahora estoy con este libro y me parece que me va a acompañar el resto de año. También me gusta mucho esto, que son libros que no te los lees y ya está, como una novela, sino que son libros que son como compañeros de viaje, que también, como mínimo, yo me lo llevo conmigo allá donde voy y me ayuda a ir manteniendo esta mentalidad de mejora allá donde vaya, tanto en el plano económico como personal, como familiar. Y bueno, creo que también ayuda mucho que hagas este seguimiento como de mentor en cada uno de tus libros. A mí lo más importante que yo, lo primero que buscaba es cuando me di cuenta de que el pensamiento creaba la realidad, entonces, me di cuenta de que necesitaba generar nuevos pensamientos y me di cuenta de que mi entorno me había dado un tipo de pensamiento que me había hecho tener ese tipo de resultado. Así que mi obsesión fue ¿y de dónde saco yo nuevos pensamientos? Entonces dije, ostras, a mí me gustaría aprender de las personas que tienen lo que yo quiero, porque si aprendo a pensar como ellos, tendré lo que ellos tienen, que es lo que yo quiero. Así que dije, ¿y cómo puedo aprender a pensar como ellos? Y dije, bueno, pues, con sus libros. En sus libros está la manera de pensar que ellos tienen y que les ha llevado a tener esos resultados. Por eso escribí mis libros, porque quería dejar un legado de cuál es la mentalidad que te lleva a tener resultados. Y creo que eso es el mejor legado que puedes dejarle a nadie. O sea, yo escribí mis libros para que mis hijos los leyeran el día que los tengan, no los tengo todavía, pero que el día que los tenga, que mis hijos tengan un legado de parte de su padre. Y decir, toma, no te voy a decir nada, léete esto, para el resto de tu vida. Y si piensas como esto, da igual lo que elijas hacer en la vida, da igual a quién elijas tener al lado, da igual, da igual todo, tendrás éxito. Lo que significa que lograrás lo que quieres. Y da igual si quieres ser cirujano, da igual si quieres ser actor, da igual si quieres ser barrendero, lo que quieras ser lo harás lo mejor del mundo, con la mentalidad adecuada. Así que, creo que lo más importante que tenemos que aprender es la manera de pensar que te lleva a tener lo que quieres. Mucho más que la estrategia, como tú decías, leí este libro pensando en qué tengo que hacer y te encontraste un libro que te enseña cómo tienes que pensar. que es la manera más importante para poder llevar todo eso al hacer. Eso también, para mí, tiene mucho más valor, ¿no? Porque ya, todo lo que nos transmites con tus libros, lo que podamos aprender a enfocar bien, pues, como tú dices, ya sea que lo apliquemos en los negocios o en el aspecto personal o sentimental, si sabemos cómo hacerlo en vez de cosas concretas que luego, pues, si cambiamos de situación nos quedamos colgados, pues, siempre vamos a tener ese espíritu de sobrevivientes, de mejora, de mirar, ¿no? esa parte práctica. Eso es, eso es. Entonces, básicamente, lo importante, lo importante, si alguien se tiene que quedar con algo de esta entrevista, es, o sea, mi mensaje es, la creencia primera que tenemos que tener es que nuestro pasado no determina el futuro y que lo mejor está por llegar. Como muchos no es del pasado, hay un gran sí en tu futuro. Y lo siguiente, lo único que tienes que hacer es buscar referencias de personas que han logrado lo que tú quieres y aprender de ellos. Habrá mucha gente que tendrá referencias del por qué no puedes lograrlo. Busca referencias del por qué sí puedes lograrlo. Cuando todos los médicos me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, todos me decían que no iba a poder nadar nunca más en mi vida, que era una enfermedad crónica, o sea, que iba a ser para toda la vida y que iba a ser degenerativa, o sea, que iba a ir a peor. Y tenía 15 años, ahora tengo 33. Bueno, puedo decirte que ahora soy una de las personas más energéticas que he conocido en mi vida. Nadie me sigue el ritmo y estoy diagnosticado de eso. ¿Y por qué lo logré? Porque no paré de buscar una segunda opinión hasta que un médico me dijo, porque yo en mi sistema de creencias determinaba que el médico era una figura importante, así que necesitaba uno que le dijera que sí que lo podría lograr. Así que fui buscando, buscando, buscando hasta que uno me dijo, no te preocupes, vamos a cambiar tu bioquímica, vamos a tomar esto, vamos a hacer no si qué, vamos a tal, vamos a hacer ejercicio, vamos a tal, y eso me convenció y empecé a entrenar más fuerte. O sea, se trata de buscar referencias, buscar una segunda opinión hasta que alguien esté de acuerdo con tu sueño y te diga que es posible. Y esto es súper importante. Cuando hablo de una segunda opinión, puedo hacer que sea la opinión número mil, pero no pares de buscarla. Walt Disney, cuando tenía la idea de montar su parque de atracciones, buscaba financiación y se fue a bancos. Se fue a más de 300 bancos hasta que un banco le dio crédito para poder hacer el parque de atracciones. Hoy, nuestros niños pueden disfrutar del parque de atracciones de Disney porque Disney tuvo una idea loca que nadie había hecho en ese momento y se fue a más de 300 bancos hasta que convenció a uno. ¿Por qué lo hizo? Primero, porque él tenía la creencia de que su pasado no determinaba su futuro. Aunque ayer tres bancos me habían dicho que no, hoy empiezo de cero y hoy voy a ir a por el gran sí. Y así una y otra vez hasta que en el banco 300 le dijeron que sí. ¿Cuánta gente se hubiera rendido en el banco número uno, dos o tres? La mayoría. Por eso muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Solo hay un Walt Disney y el Walt Disney fue elegido porque escuchó la voz de su alma y se volvió imparable lo que significa que no se rindió hasta conseguir el resultado que querían. Así que sea lo que sea, elige qué es lo que quieres, elige quién tiene ya eso que quieres, aprende de ese mentor y empieza a aplicarlo inmediatamente. Y si inviertes en tu crecimiento personal, tu vida crece en la medida en que tú creces. Cuanto más grande seas tú, más cosas podrás abarcar a tu vida. ¿Quieres más dinero? Crece como persona. ¿Quieres una mejor relación? Crece como persona. ¿Quieres más energía? Crece como persona. Y cuanto más crecimiento tengas, mucho más obtendrás en el plano material. Porque todo se crea de lo invisible, de la parte interna, a lo visible, a la parte externa. Del mundo metafísico cuántico al mundo físico y material. Bueno, Laín, parece que nos dejas mucha faena, muchos deberes por resolver. ¿Eh? Imagino que todos los que estén viendo ahora mismo esta entrevista probablemente, pues, estarán pensando, vale, yo quiero mejorar esto, me falta ponerme las pilas por este lado, por allí. Entonces, realmente, os vuelvo a insistir, a aprovechar los libros de Laín García, porque todas las cosas que explica te ayuda perfectamente a identificar estas creencias que te limitan y así poderte liberar para conseguir tu objetivo. Yo ya te digo, con el libro Cómo atraer el dinero, ya tengo mucha faena, hace solo una semana que lo tengo y me va a acompañar por lo menos el resto de año. Así que, muchas gracias por todo lo que estás compartiendo con nosotros. Pues, muchísimas gracias Yaisa, gracias por la oportunidad de la entrevista y felicidades también por tu trabajo. Sé que eres psicóloga, sé que ya tienes una buena base y a partir de ahí, pues, a construir. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un legado y todos tenemos algo que entregarle al mundo. Solo tienes que encontrar qué es aquello que tú has venido a entregarle al mundo y lo encontrarás a través de las dificultades. Cuando aprendes a superar tus dificultades, aprendes la maestría y luego te conviertes en un mentor para el mundo y puedes aprovechar esa mentoría y mostrarle al mundo un modelo diferente de éxito. O sea que, el éxito es una obligación moral, un deber y una responsabilidad. Tenemos la obligación de convertirnos en nuestra mejor versión para enseñarle a los demás que ellos también pueden. Muchas gracias, Lain. Seguramente que sí. De hecho, ya espero contarte en unos meses, pues, mis primeros logros. Así que, muchas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao. Chia. Chao. Chao. Gracias.